¡Suscríbete al canal! 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 Nuestro baby, nigtas ya. Pero, necesitamos observar la maiging misis para asegurarse. ¿Qué es lo que? Seguimos cuatro meses. Seguimos a la vida. Pero, necesitamos asegurarse de que no hay complicaciones. Entendido. Anak, ¿qué pasó? Ay, ayoko ni itong batang tunay. 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Mezía de Dios. No te hagas bien. ¿Y no te hagas a nadie? ¿Câñó? Número que la gente? No te hagas a la gente. Y me hagas. Y me hagas. Y me hagas. Y yo soy. Y yo, lo que yo es como Dios. No me hagas a ti. No te lo que me hagas. Y me hagas a usted. No, 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 no. No, 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 no.